Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de Ultramarines, una distribución GNU Linux basada en Fedora. Por lo tanto, hereda varias de las características de Fedora y agrega características propias de esta distro. Entre las características propias podemos decir que es una distribución que tiene varios escritorios y entre estos escritorios incluye el escritorio Pantheon, el escritorio por defecto de ElementariOS Distro, que ya le hicimos un análisis aquí en el canal. Los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues aquí tenemos el sitio oficial de esta distro que me ha gustado bastante y tenemos, bueno, toda la información que están viendo aquí. Tenemos estos reviews que los puede revisar, pero nosotros vamos a hacer el review en español. Para ello nos vamos a la sección de descarga y aquí tenemos cuatro opciones, cuatro escritorios que podemos descargar. El escritorio por defecto es Buggy y también tenemos la edición Genome, la edición KDE y la edición Pantheon. En este caso nosotros vamos a usar la edición Pantheon porque hemos hecho tanto a Fedora como a otras distros, hemos hecho análisis que incluyen los escritorios anteriormente mencionados. Pues aquí tenemos la versión 39 que a su vez está basado en Fedora 39. Yo me he descargado este ISO que está acá, me he creado una máquina virtual en VirtualBox y tenemos estas características 8 GB, cuatro núcleos de procesador. Acá le voy a quitar la opción de Floppy y aquí voy a habilitar la opción F. ¿Por qué voy a habilitar la opción F? Porque hemos hecho videos usando BIOS, usando BIOS y entonces existen muchos videos en el canal usando BIOS. Así que vamos a habilitar F y vamos a ver cómo nos va. Pues simplemente lanzo la máquina virtual y aquí voy a usar el ISO o la imagen viva. Acá tenemos el menú para lanzar la imagen viva y vamos a ver que Buggy, bueno en este caso Buggy no, sino Pantheon, es un escritorio elegante, un escritorio que me gusta mucho, un escritorio que si no usara Genome pues creo que usara Buggy y probablemente me atreva a usarlo por defecto o como mi escritorio de trabajo diario. Así que aquí tenemos las opciones, si damos Control F vemos que automáticamente ajusta la resolución de pantalla y esto me gusta mucho. Bueno, acá tenemos las opciones de probar la imagen viva, ver todas las características que incluye, ver cómo se ve el escritorio sin necesidad de instalarlo en nuestro disco duro, sin necesidad de modificar nada, nada de nuestro disco duro. Si ya tenemos una instalación de otro sistema operativo, podemos perfectamente probar Ultramarine Edición Pantheon sin necesidad de instalar, sin necesidad de modificar nuestro disco duro. En este caso nosotros vamos a usar la opción de instalar y vamos a ver que el instalador que usa es Anaconda, el instalador por defecto de Fedora. Pues acá tenemos el idioma, el idioma que vamos a usar durante el proceso de instalación. Como pueden ver, hay varias opciones aquí en español. Vamos a dejar la que está por defecto. Le damos Continuar y aquí vamos a seleccionar el teclado. ¿Por qué quiero seleccionar lo primero el teclado? porque mi teclado está en inglés. Así que voy a buscar inglés. No me permite, sí me permite autocompletar. Me luce muy bien. Bueno, mejor que está en inglés. Me gusta esto de los resaltados de los bordes, de los componentes en Pantheon. Se ve en un escritorio que se ve muy bien, luce muy bien. Aquí voy a seleccionar este esquema del teclado que me permite acentuar las palabras. Ya en este caso puedo eliminar el teclado. Bueno, ya lo dejo, lo eliminé, le di doble dos veces. Así que doy hecho. Aquí voy al destino de la instalación. Voy a usar la opción personalizada porque quiero crear mi sistema de particiones de acuerdo a mis necesidades. Y no quiero dejar a que el mismo sistema operativo me haga el particionado. O sea, me diseñe el esquema de particionado. Aquí, pues voy a usar una partición estándar. No voy a usar BTR File System. Voy a agregar una nueva partición. y la primera partición que vamos a agregar es esta que está aquí, que es una partición EFI y la voy a montar en slash boot slash EFI. La capacidad deseada puedo darle 512 megabytes. Voy a añadir esta partición y como pueden ver ya el instalador me detecta que el sistema de fichero es de tipo EFI. Bueno, habría que ver en Anaconda qué significa EFI System Partition si es un sistema de fichero específico para EFI o es FAC32. El estándar de EFI o UEFI es que el sistema de fichero sea FAC32 por estándar. O sea, por la definición estándar de EFI o F. Bueno, pues habría que investigar un poquito más al respecto a ver qué significa EFI System Partition pero en este caso vamos a dejarlo así. Aquí puedo ponerle una etiqueta para identificarla por un nombre. La próxima partición la voy a montar en root y cuánto pues le voy a dar parece que no le di el tamaño bueno realmente se me pasó lo de darle el tamaño vamos a seleccionar acá y vamos a eliminar o no vamos a poner acá la el espacio o el tamaño deseado vamos a darle 30 GB para root vamos a darle 30 GB y aquí el sistema de fichero es Extended 4 yo siempre voy a usar o Extended 4 o XFS estos dos sistemas de ficheros muy eficientes muy estable y con una larga trayectoria aunque también bueno el sistema de fichero BTRF el System parece que está teniendo buena aceptación no sabría creo que no es el término correcto pero si es una opción aunque yo prefiero Extended 4 o XFS así que vamos a dejarlo en Extended 4 aquí podemos ponerle una etiqueta vamos a agregar la próxima partición y la vamos a montar ¿dónde? en Home porque aquí la capacidad deseada porque esto es es una instalación en una computadora de escritorio donde Home es la partición a la cual se le debe asignar la mayor cantidad de espacio en disco duro y voy a dejar porque me detecte automáticamente el espacio asignado a esta partición que sería el espacio ya libre disponible no voy a crear una partición SWAT no voy a crear una partición SWAT ¿por qué? porque las particiones SWAT se pueden crear a partir de un sistema a partir de un fichero usted busque en internet como crear una SWAT a partir de un fichero y ahí va a poder crear la SWAT en computadora de escritorio siempre es bueno tener SWAT en un servidor si tiene mucha RAM entonces no no es necesario crear SWAT por ejemplo usted sabe que su servidor a lo sumo va a consumir 16 GB de RAM y usted tiene 32 GB en su servidor no use SWAT no es necesario un servidor nunca se se pone a hibernar entonces aquí tenemos esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención que me queda este una pequeña parte un pequeño espacio libre en disco duro pero bueno así que lo vamos a dejar así porque eso no se puede modificar no obstante si usted quiere crear una SWAT aquí simplemente cree el punto de montaje en SWAT y le asigna una capacidad por supuesto tiene que restársela ya en este caso a la partición HOM por ejemplo bueno aquí tenemos nuestro esquema de particionado vamos a decirle que ya hemos terminado vamos a aceptar los cambios y solo me quedaría crear un usuario un usuario estándar que además va a tener accesos de o privilegios de administración o sea se agrega al grupo sudo y puede ejecutar tareas administrativas vamos a poner una contraseña débil que ponga una contraseña fuerte aquí tengo que marcar hecho dos veces porque es débil la contraseña aquí puede configurar la red y el nombre del equipo nosotros vamos a dejarlo tal y como está así que el próximo paso es comenzar la instalación y una de las cosas que he detectado en esta distro es que si se demora el proceso de instalación así que vamos a detener el proceso y una vez que se haya completado lo reiniciamos o sea no el proceso el video me refiero al video vamos a detener el video una vez terminado el proceso de instalación reiniciamos el video luego de haber finalizado el proceso de instalación que demoró de 10 a 12 minutos le dimos finalizar y luego apagamos la imagen viva pero en ese periodo no el OBS que es el software que uso para hacer los videos pues no grabó así que estamos aquí ya con la máquina virtual apagada y con estas características acá que le vamos a deshabilitar que inicie por el medio óptico o sea LCD y si y en este caso que inicie por el disco duro que es donde está la instalación ahora le damos iniciar y acá tenemos nuestra instalación de Ultramarines edición Pantheon y aquí tenemos nuestro flamante escritorio Pantheon un escritorio que me gusta me encanta este escritorio la contraseña y ahora vamos a explorar el escritorio Pantheon que dicho sea de paso esta instalación es bien bien pequeña o bien minimalista ya que me incluye solo un conjunto de aplicaciones necesarias y esto me gusta realmente me gusta que sea mínima bueno a otros le puede o otras le pueden gustar una instalación más completa alguien me comentaba bueno yo prefiero una instalación lo más completa posible y luego elimino lo que no me hace falta es otra opción es otra opción en mi caso me gusta que sea mínima la instalación y luego yo ir instalando las cosas que necesito por ejemplo en esta instalación que yo no incluiría una cámara no incluiría una aplicación para manejar las cámaras porque no todas las computadoras tienen cámaras las computadoras de escritorio por lo general no tienen cámara y en entornos de trabajo es muy probable que tampoco tengan cámara es decir en una empresa así que vamos a ver por categoría me gusta más por categoría accesorios tenemos estas aplicaciones aquí en gráfico tenemos estas dos un visor de imágenes un visor de documento en internet firefox en office tenemos la suite de libre office y tenemos a calendario en programming tenemos este editor de texto que se ve muy bien y que me gusta a ver seguimos por acá en sonido y video lo de la aplicación de la cámara la música reproductor de música reproductor de videos vemos que automáticamente me está diciendo que hay actualizaciones disponible y por lo tanto puedo aplicar esas actualizaciones aquí le damos vamos a ver y este es un un centro de aplicaciones y aquí por ejemplo podemos decir actualizar y me va a actualizar según veo aquí 34 componentes aquí están todos los componentes actualizar una de las cosas que no me gusta de esta distro y tampoco de Fedora es que me instala flagpap por defecto y no veo la necesidad no veo la razón de instalar flagpap ¿por qué? porque si yo no necesito de flagpap ¿para qué me lo van a instalar? o ¿por qué me quieren instalar una aplicación que quizás no use para nada? entonces desde aquí podemos actualizar el sistema operativo bastaría con decir update actualizar todo una cosa es que veo que nosotros seleccionamos el idioma español pero aquí hay cosas que le faltan traducciones y eso está bien eso es normal cuando usamos otro idioma que no es el inglés aquí en herramientas del sistema tenemos el administrador de archivo que me gusta mucho es cómo se ve cómo luce me gusta mucho estos íconos este color este resaltado me gusta mucho toda la integración que es bien fluida del escritorio Pantheon y la tipografía se ve bien aunque buscando en las configuraciones del sistema no vi algo que me permitiera establecerle el GIMP a la tipografía sé que se puede hacer a través de una configuración de genome pero no existe una herramienta gráfica para establecerle el GIMP aquí incluso en tipos de letras podemos seleccionar los tipos de letras pero no podemos cambiarle la tipografía desde aquí podemos cambiar la apariencia de nuestro escritorio de mi escritorio Pantheon y aquí tenemos otras configuraciones aquí tenemos bueno ya el administrador de archivos y se ve muy bien me gusta mucho este administrador de archivos y acá vamos a lanzar también la terminal una terminal que me gusta mucho se ve muy muy bien bueno esta es una instalación mínima creo que esta es una opción muy válida la opción de ultramarine linux y que además tiene una edición del escritorio Pantheon que no he visto en otras distros así que esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres y